DJ Peo Fragio Fragio Lo sé Necesitas en la cama un hombre bien HP Y weputa Un hombre bien HP y weputa Fragio Lo sé Necesitas en la cama un hombre bien HP Y weputa Un hombre bien HP y weputa Baby yo quiero una gata como tú Que le meta duro en la puta En la cama vaya por aquí MTS de cuckoo, me contaba que la luz, los dos sudaditos y es tú, no vayamos en un viaje bien hijo de pum pum, no te enseño lo que es un hombre en verdad en verdad, si me das la oportunidad, te falta encanto sin piedad, entre cuatro paredes, soy un animal en realidad, la pisa ahí, vamos pa'l otro, aquí no hay miedo, así me quieren, nos matamos, si me gritan, nos esparatamos, pa' la noche la amo, hasta el otro día estamos, repartiendo carne y leche hasta que no haya un reclamo. Sientes que te desilusionó, esta noche es de luto, porque tu gato no te dura un minuto, en la cama nunca te complació, nunca tu sustituto, porque tu gato no te dura un minuto, yo lo sé, tú necesitas en la cama un hombre bien HP y wepuda, un hombre bien HP y wepuda, un hombre bien HP y wepuda. Que le metas así como yo. Yo lo sé, tú necesitas en la cama un hombre bien HP y wepuda, un hombre bien HP y wepuda. Que le metas así como yo. Voy tras de ti, tras de ti voy al acecho, bien pegado hagámoslo bien hecho. Voy tras de ti, tras de ti voy al acecho, bien pegado hagámoslo bien hecho. Voy tras de ti, acercándome más y arrancándome los pies como un zombie. Voy tras de ti, tras de ti voy al acecho, bien pegado hagámoslo bien hecho. Voy tras de ti, acercándome más y arrancándome los pies como un zombie. Voy disparando por encima del piso como el discurso. Voy con el chazo. Revival y archo. Me pego un par de fil y necesito distracción. Ando tu canta gata que me desatisface. Uy, sube la música y no la baila. Apaga las luces pa' que los zombies se relajen. Lo difícil es mi presa. Yo te siento que el cuerpo come pesando en la mía, demostrando de empresa. Y mira a ver cómo lento me le voy pegando. Si no se vuelve el paro, tú no me la estoy llevando. Si no se resente la pico y la sigo besando. Y la seguimos bailando, le notamente aplotando. Voy tras de ti, tras de ti voy al acecho, bien pegado hagámoslo bien hecho. Voy tras de ti, acercándome más y arrancándome los pies como un zombie. Voy tras de ti, tras de ti voy al acecho, bien pegado hagámoslo bien hecho. Voy tras de ti, acercándome más y arrancándome los pies como un zombie. Te ves tan fantástica, muy auténtica. La noche es mágica, ya siento la química. De tus pies soy fanático, tu caminar para el tráfico. Porque incluso el Atlántico, hoy me siento más romántico. Na, 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 na. Estoy pensando tanto, tanto. Yo no soy así, esto no es normal, para mí esto es nuevo. Tengo que ser real cuando tengo que esperar pa' encender tu fuego. Tú eres tú para el tráfico, de ese cuerpo soy fanático. Solo contigo yo me siento romántico. Si tú supieras lo que por ti quisieras y te tuvieras cuando fueras tan fantástico. Todo el mundo dicen que ya perdí el juicio, ellos no saben que tú eres como mi vicio. Nadie se imagina lo que soy capaz de hacer, por si cualquier obstáculo puedo vencer. Estoy contigo todo en mi sueño. Esto no puede ser más periférico. Voy a poner empeño. Y ese corazón quiero ser dueño. Donde estés, llegaré, quiero hacerte saber. Te estoy pensando tanto, tanto. Donde estés, llegaré, quiero hacerte saber. Te estoy pensando. Ya, 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 ya. TvDjpeo, oficial. Tú me das energía Yo no tiene La suerte mía Saqué la lotería Contigo, uoh Tú me das energía La suerte mía Saqué la lotería Contigo, uoh Contigo ah, contigo ah, contigo ah, contigo ah, contigo ah, contigo ah Solo pienso en ti, que se recalga mis electrolitos, eres la única en mi universo, mi meteorito Por ti me derrito, cuando te conocí todo cambió, ahora todo es distinto Quiero que sepan mi reina que como tú nací hay, otra que tenía el corazón de tu site Quisiera cerrarme contigo en un cuarto y hacerlo por night Con el aire, hay loco bien, hay Alcanzar la nota prometida Durante toda la vida, darte lo que me pidas Conmigo está querida, protegida Confía en mí que no se va a faltar mientras yo iba DJ Teo Oficial